Mientras en el sur de la ciudad, César Daniel González, candidato a diputado federal por el quinto distrito en Tlalpan, reiteró sus compromisos en su cierre proselitista. Mencionó que buscará programas sociales comprometidos con la construcción de una vida democrática para el bien común de Tlalpan. Escúchenlo ustedes. Todos estos contratos sociales que serán las iniciativas de ley que estaremos presentando, que puedan ellos, los vecinos, tomar decisiones y que puedan presentar los cambios que necesita este país. Vamos a ver cómo la ciudadanía de Tlalpan va a salir a reclamar un cambio.